Música Empieza el primer partido Desde el frontón San Gregorio hasta Pulco En Xochimilco Se enfrentan Corredor y Celayo Contra los mismos 1-0 Ah, 13 tantos 2-0 ya Arriba Celayo y Corredor 2-0 ya Bien Ángel Y la regresa Ah, pero mejor la tabla de Celayo Bien Ángel Bien Ángel Hab콤�cir Bien Ángel Nanol Bien Ángel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5-0. ¡Vaya corredor! 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 ¡Vaya! que tanto iba a ganar Ángeles, pero pegan la chapa bien corredor regresando esa bola bien Celayo bien 7-2 arriba Celayo y corredor bien 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 ¿Qué tal la de Yair? 5 al 9 ¿Qué tal la de Yair? ¿Qué tal la de Yair? Y el corredor regresando todo 6 al 9 Ahora Y falla La devolución del saque Corredor 7 al 9 Poco a poco van remontando Ángel y Yair mismos 7 al 9 ¿Qué tal la de Yair? Ah, no manches ¿Qué tal la de Yair? ¿Qué tal la de Yair? Sí, bien Celayo Manda la volada al corredor Bien, la regresa con zurda Bien, Celayo en la tabla Corredor manda a correr a Ángel Bien, la regresa con zurda también Vaya, la tirada Celayo Se empata el partido 9 iguales 9, 9, 9 9, 2 Gracias por ver el video Gracias. Y se pasó. Diez nueve. Diez nueve. El chocorrol y el ajo. El ajo es un perrazo. Bien, Ángel, aguantando todos los embates de corredor. Libre, libre, libre. La bajan a siete iguales. 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 Ya, ya, ya. La bajan a siete iguales. La bajan a siete iguales. Ahora viene Yair Bien, la regresa con su zurda Corredor Corredor, ¿cómo llega esa bola? Bien, resbalosa la cancha Viene Yair Y se le pega demasiado Ya no puede regresar esa bola Qué buen tanto por parte de los cuatro penotales Es que ha ganado el abrazo 9-7 Arriba Corredor y Celayo Arriba Corredor Dos tantos ya No había la llevada a mil culeros Quieren que les diera 60 O sea, un rey mario lo mismo No, salió parejo Para sacar de tres paros Uno agarró un juego El curé a 60 Lo que no se juega parejo Vamos a agarrar con las paletas 5-5-5-4-5 La abuela de nuevo 10-7 ¿Qué trae? 10-7 10-7 11-7 11-8 13 13 14 si entra que buena reacción 8 o al 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 20 20 21 21 22 23 24 25 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 26 26 28 29 29 30 12-8, tanto para partido 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 13-8, tanto para partido dos iguales acá para los dos al agua la corredora viene, se acomoda, bien la regresa ya bien parado Jair tirada de Celayo, ya no llega Ángel se acaba el primer partido